El Comisario Checolás, como ustedes saben, fue Director General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires en el 76-79. Es decir, era el segundo General Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, sí. Ese es el engaño precisamente de ese famoso libro, Nunca Más. ¿Usted conoce, en situaciones constitucionales normales, detenidos o condenados que desaparecen? ¿Por qué desaparecían? Sí. Entonces... Tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipula con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese, cálmese. No, no, si yo estoy muy calmo. No mienta. Usted es un agiloso. Bravo, no mienta. No, yo le voy a... Ahora es un corte. Acá vienen los docentes que usted... Vamos a empezar. Los docentes que usted hizo desaparecer. Doctor, perdón, maestro... Bravo. Usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada. Doctor, perdón, maestro... Los 91 tormentos que le han comprobado están acá en este juicio. Acá está. Acá está como me torturaron. Acá está la comprobación. ¿Quién le dio la libertad a usted? ¿Quién? ¿Quién le dio la libertad? No me la dio usted. No, ¿quién se la dio? No me la dio Camps. ¿Quién se la dio? No me la dio... Me la dio, ¿sabe qué? ¿Quién? La reunión que se estaba realizando en Norteamérica, donde... ¡No mienta! ¡Se la dio Macera! ¿A mí? ¡Sí, señor! Macera... Tome acá, señor. ¡Che, por Dios! Bueno, señor... Se la dio Macera. Fue a la casa de Macera. Pero, escúcheme una cosa, comisario. Yo no fui a la casa de ninguno. Y le pidió empleo. Y le dio empleo. Sí, sí, vaya a ser porque le conviene. Le dio empleo a usted y a la señora. Para allá, comisario. Siéntase allá. Por favor, no mienta la gente. Siéntase, por favor. La pisa del plazo de Zaratini, que está acá. ¡Acá está! ¡Sí, señor! ¡Si eso mintió igual que usted! ¡Usted es un mentiroso! Les pido, por favor, un poco de silencio a los dos. Un poco de silencio. Vos y tu marido son destacados. ¿Cuándo le vas a pedir perdón a mi mamá? ¿Por qué? Por decirme, hijo de puta. Eh, pero decirle a Alec Freire, a Pachano. Yo le pido perdón a Pachano. ¿Cuándo le vas a pedir perdón a mi mamá? No, pero para. Esa es una... Vuelvo otra vez al tema de las palabras. Es algo que se usa en la Argentina sin hacer referencia a la madre de nadie. No, pero no es un asado de dale, traeme, trae, dale, trae la... No, no, no. Las cosas que Feynman me ha dicho... ¿Usted le dijo así directamente? Y cosas peores. Yo dije que decir eso... Bueno, no sé si hay peores. Decir eso es mal nacido. No, no, no dijiste eso, Feynman. Mirá que los programas de archivo van a decir después. Acá van a pegar... Sí, dije que eras un sorete y un ojo de puto. Lo mismo en esta mesa. Lo mismo en esta mesa. Porque la verdad es que soy mal nacido. Es de hijo de puto y de sorete. ¿Querés que te lo diga otra vez? Te lo digo. No creo que sume. No creo que sume. Mil disculpas. No creo que sume, Eduardo, lo que estás haciendo. Tu mamá es una santa, pero vos sos un hijo de puto y de sorete. Mañana... ¿Te queda claro? Pero perdón, vos no diputados. ¿Le das el derecho al trabajador a trabajar en el día de paro? Gaby, Gaby. Te pregunto, ¿le das el derecho al trabajador el día de paro a trabajar? Bueno, el derecho a trabajar. Te pregunto si quieres trabajar. El derecho a trabajar no lo tiene porque lo están despidiendo de todas partes. No, te hago una pregunta mucho más completa. No me des vuelta. Te hago una pregunta completa. Si yo quiero trabajar, ¿puedo trabajar? Yo estoy trabajando. Yo creo, como decía Violeta Parra, es el paro que se ha decretado. Son las organizaciones obreras. ¿Tiene derecho o no un trabajador que no está de acuerdo con la organización obrera ir a trabajar? El derecho lo tiene. ¿Y entonces por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Quién sos vos para no dejar entrar? No me grites, no me grites. ¿Y quién sos vos para gritarme a mí? Gaby, Gaby. No por eso, no me grites. Bueno, listo, Gaby. Los piquetes nacieron en el siglo XIX. ¿Y qué tiene que ver? Cuando el movimiento obrero empezó a organizarse contra la explotación capitalista. Era otro momento de otra historia. Y hoy se está luchando contra la explotación capitalista. Vos defendés la explotación capitalista. Vos defendés la explotación de los trabajadores. Vos defendés la precarización laboral. A vos no te importa que el trabajador gane ocho lucas porque vos ganás 150. Vos vivís con tu toscano tranquilo en tu casa. ¿Qué me venís a joder? Pero es que no me puede atacar así, Mariana. No puede atacarme así. Hay chicanas de todo lado. Hay que tener respeto. Y sobre todo hay que tener respeto con los trabajadores y con alguien como yo que tiene una vida de lucha en la clase obrera. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. ¿Sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo. Y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que arremar más... ¿Quiénes son los parásitos? Los políticos, la corporación política, exacto. Ustedes, sí. Ustedes son los parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. ¿Qué me refiero a Javier? ¿Me confunden? ¿Me confunden? ¿Qué me refiero a Javier? También, obvio. Ah, muy bien, Javier. Gracias, Javier. Los políticos acá, digamos, son los que le van a poner el reposo al político. A ver, diputado, por favor. La verdad que me voy a preguntarle a Javier qué haría él. Porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de actividad. Vivo dando mi programa económico. Nunca tuviste un rol para resolver nada. Lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Bueno, esa es la típica que dicen ustedes. O sea, hay un montón de propuestas que le dicen. Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, Javier. Mentira, mentira. Yo propuse un montón de cosas. Lo que pasa es que ustedes, si no es la que les gustan a ustedes, que les pasa la plata por sus porosas manos, no les gusta. A ver, a ver. Ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad. Sí, dale. Somos un país. La responsabilidad que tenés. Mirá el desastre que está llevando el país. Dale. Esa es la responsabilidad. Podemos darme las propias. Cuando te haces el caso de gradualismo, dale. Esa es la responsabilidad tuya. Por favor, Javier. Vení, vení, vení. Minuto, vení, minuto. Nunca. Dejame agarrar un poco de... Sí, dale, dale. De dirigir nada. Gracias. Nunca. O sea, ya que hablamos de la política. Eso es una frase. Eso no quiere decir que... Lo que vos estás haciendo está mal. Lo que vos estás haciendo está mal. Dejé la votación, digamos. Se trabaja con una empresa. Se trabaja con una empresa. Sí, señores. Yo les quiero decir que el Grammy debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepaso, lo regula. Armá un partido político. Tengo la mano. Tengo la mano. Porque seguro que ustedes los políticos la tienen revelada al partido. El tema es que no se entiende. Pará. Creo que... A ver, estamos los que laburamos. Sí, sí. Y generamos riqueza. Yo vos no te vi laburar nunca. Parásitos como ellos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno. A vos no te vi laburar nunca. A vos no te vi laburar nunca. A vos no te vi laburar nunca. Parásito. 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 A vos no te vi laburar nunca, Javier. La política inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar en los programas. La política inútil. La única que haces es gritar en los programas. Chupa sangre. es lo único que hace ya no lo haces en Estados Unidos bata, bata, bata por favor por favor vamos a ordenar está todo cortado cortado a ver un médico a la derecha por favor tranquilo, tranquilo sin palabras sin palabras el tema es el siguiente el tema es el siguiente por favor a ver diputado ya voy un médico profesional sin sosieconómica vamos 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 no laburaste nunca Javier no laburaste nunca no laburaste nunca lo único que estamos hablando Javier di una conferencia hace poco por favor no, no, no no, no el tema es el siguiente el tema es el siguiente por culpa de los pero para un minuto para un minuto por culpa creo que lo que intenta haber diputado que nos involucra a ver inútiles parásitos a ver tranquilo 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 te brotás un minuto diputado 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 por favor con respeto señores por favor es la falta de respeto como los afanas con los impuestos es la prisión fiscal más alta del mundo para tener estos políticos de mierda que nos hunden vamos eso es robo a ver el tema es el siguiente regalados son caros regalados son caros un error vocal para este muchacho nunca pasa de esto lo que intenta pretendemos mostrarle a los chicos de nuestro país a la marihuana como una hierbinocua cuando en realidad los va a llevar al manicomio a la cárcel o al hospital un pedido que venimos haciendo no solo desde THC sino desde un montón de organizaciones civiles por la despenalización urgente de la tenencia de drogas porque creemos que es urgente la despenalización de la tenencia de drogas porque creemos y no creemos creo que las mismas cifras lo hablan reconocidas por el propio gobierno y por el Poder Judicial y por la Procuraduría General de la Nación que se elaboran 12.000 causas por año a usuarios de drogas hay una ley que es muy clara que habla de el tema de la plantación que es un tema federal es una ley federal que impide que se produzca marihuana en el territorio nacional lo cual me parece absolutamente fantástico hay miles de casos por año que terminan presos por tener dos cigarrillos de marihuana no, llegan al juez y van al centro de rehabilitación no, sí que llegan al juez y encima cuando llegan al juez se le ofrecen los vendedores de drogas que son los que en definitiva defendés con la despenalización de la tenencia llegan al juzgado y dicen que son consumidores ese es otro tema 12.000 causas de vendedores de drogas hay que cambiarla si hoy se hacen pasar por consumidores hay que cambiar la ley entonces tu ley está mal hecha porque hace que los vendedores minoristas puedan circular libremente pareciera que tu ley no, tu ley nos deja libertad si acabas de decir acabas de decir Claudio que la ley actual promueve la venta minorista yo te cuento cual es la verdad y bueno pero yo te estoy diciendo que quiero solucionar la venta minorista que vos querés favorecer vos querés favorecer con la ley actual la venta minorista que quiero favorecer la venta minorista no, 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 no me he tratado de narco la concha de mal no, no, no no, no no es la manera nunca pasó en este programa y no tiene que pasar es una locura lo que está haciendo me tratás de narco a mí Gil es una locura lo que está haciendo es una locura lo que está haciendo no se puede dialogar eso es una rata inmunda pero este es el tipo de discusión que querés dar es muy probable pero sabes qué no sé o no te le viso esto voy al corte quedate hablamos en el corte y nos saludamos como caballeros y nos saludamos